Os explico lo que necesitaremos. ¿Qué necesitaremos? Necesito un tío jugando en oficina con una mirilla larga. Vale. Si puede ser Rook, estaría guay o algo así. Para que desde oficina, mires la puerta de cafetería. ¿Sabes qué es cafetería? Sí, sí, sé dónde vices, ahí detrás de la ventana, bueno, a la altura de la ventana, ¿no? De la oficina, para dar a la cafetería, sí. ¿Eh? Cocina. Sí, la cafetería sé dónde está, que sí, que me ponga ahí en oficina y pide tiros a la puerta de café. Vale, perfecto. ¿Qué más necesitas? Solo necesita eso. Ya estamos ganando partida. Esperando órdenes ahí. Necesito otro portavilla con la pared de la derecha sin reforzar y reforzada solo la de la izquierda. Eso yo, eso yo mejor. Fuerza de Rook, lo que te marqué ahí con al pin 4. Ya. Yo no sé cómo va lo de las apuestas, tiene que ponerlo... ...moder. Verdad, ¿quiere refuerzo o no? Ahí está, pin 1. Eh, sí, sí. Vale, coge el pixel, al final... ¿Quién se encarga? Yo no. Que larga el Rook, aunque sea con puertas. Es por eso. Que no, no queda otra oposición. Puertas, ya de que... Listo, en la puerta. ¿Pasarás? ¿Eso? Yo para romperme aquí más. Abren algo, creo que entran por abajo. ¿Por qué? Por aduana. Vale, lo tienes en la ventana, Wichi, ¿vale? Vale. 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 Bueno, es una doca, igual no debería estar haciendo esto. ¿En la puerta de cafetería uno? ¿Alguien puede apoyar por la puerta de cafetería? Te va, te va, te va. ¿Dónde está Ivana? Ah. ¿Es de Sofía? ¿Dónde has salido? ¿Lighton main? ¿Tenía drone? Eh, uno de izquierda, literal. Literal, uno. ¿La escalera? Sí. Eso, en pita, ¿no? Sí, sí, en pita. Está en la escalera de main. Pero uno de izquierda, ¿eh? Están abriendo main. Vale, escuchadme. Opa, entra por oficina el Ace. Todavía sí llega siendo rape la... Dronean cafetería. Fuente, fuente. ¿Es gente en fuente? Sí. Sí, es el Ace. Hay uno rapeleando Wichi lo más a la derecha. Vale. Vale. A ver si cojo ángulo de aquí, Oxi, pero no lo veo. Entra uno. A ti queda uno haciendo rape. Me disparan desde ahí. Vale, rapele, oficina y main. Muerto en oficina. Vale. Espera, la otra es aquí, ¿no? Exacto. Uno haciendo rape y el otro ni idea. Entra adentro. Lo salgo. L, ahí, Wichi. Vaya. Entra un mi, bueno no. ¿Quedo que sea el muero? Otro me. Lo tengo yo aquí. Vale. Qué buena, chicos. Ya lo he despertado, eh. Ya lo mato todos. Vamos, señores. Vale. Estoy escuchando drones por oficina. ¿Cierro baño o qué? Eh, sí. La trampilla, no, no, no. Ah, vale. Atenea, perdón. No, 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 la trampilla. Escuché, perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón. No, perdón, perdón. Por favor. Hay uno por aquí. No sé si está en oficina, eh. Estoy escuchando todo el rato aquí. Mira, aquí está. ¿Tengo buen costo o qué o qué? No, necesito gente de arriba. Que venga gente conmigo de arriba. Vamos a tener fiesta. Cuidado, pib. Vale, voy para arriba. Puedes venir para arriba, otro más, eh. Atenea para arriba, ha dicho. Sí, sí, pero tres arriba está guay. Vale. Te voy para allá. Buena. Ahora que se queden. ¿Dónde ni? Nada, nada, estaba haciendo respawn. Ventana ADB. Hay un black belt. Sí. En escaleras traseras, hermano. Vale. IQ. Las cartas, está ahí poniéndose nervioso. ¿Están llamando a los ADS la bomba PK? De la ventana, rompen el escudo. ¿Me ha visto un drone, Tri? Vale, yo tengo la ventana, Wichi. Vale, la tienes perfecta. ¿Se abre la ventana de los vecinos? Me hacen wallpan. Me hacen wallpan. ¿What? IQ, IQ, pin uno. Hay uno rappelando aquí en Sandwich. Se le puede curar si soltáis la posición, claro. ¿Dónde está Wichi? Un punto. Me va a la tranquilidad. Vale, bajas para abajo a revivirle. Cuidado la puesta, tenías luego. Ahí tienes a IQ. Joder. Me deja injure y no la veo. ¿Y quién? Mmm... Coño, pucha, ¿uno arriba? Qué cojones. Sí, sí. La hatch, ¿no? ¿Te ha disparado? No, no, no. Pues yo también lo he de arriba. Abre alien. Me dejaron injure balas. Literal. Microphone muted. Vale, mute Oryx. Voy a coger más mute. Esta vez. Subo ya reforzadas, poné la melusi y me bajo. ¿Queréis algún mute ahí arriba específico para apanar algún drone? Me voy a poner la pared de aquí. Que sube tú, Oxi, que venga Wichi también, que sé que ya tenía ahí... Me igual en punto. Ok. ¿Te sale el cuervo? ¿En consola? ¿O en PC? Si me haces modo intento pongo las apuestas... Eh, qué listo. Está Laura. Laura sabe poner apuestas. Laura, ponme una apuesta a Ferrayo de la partida. Que quiere apostar por mi wildcoins. No, cara. No, no, no. No, no. Ok, chau 못. En consola. O en consola. Es que esos píxeles están súper bien. Pero Ostia, eh. complicado en consola hacerlos. Pero bueno, si te pones la cabeza así, te alineas más o menos bien y tienes la sensibilidad baja, yo creo que es viable. Vale. Cuidado en el bus. Como el tío. Estoy ahí. Me he dado... Ah, Wealthband, cabrón. Me he dado a Wealthband, cabrón. Me he dado a Wealthband en taquilla disparándome desde... Pues es la apuesta... ¿Eso abriría un passatra? Sí, sí. ¿Nomad? Aquí viene una... ¿Sabe el sorteo? Sí, vamos a... Fuera de taquilla. Y creo que no me va a rappelar en sándwich. Sí. Gronean por cuadradas, que van ahí por traseras también, ¿vale? Puedo jugar por CCTV también. Va a meter in aquí, Wealthband. Me muevo. Vale. En cuadradigente ya. Rappelo en sándwich. Vale. Estoy en CCTV. Vale, Wealthband. ¿Vale, Wealthband? Avisa a mi jugador agresivo yo aquí. Me han visto, Adri. ¿Vale? ¿Vale? Voy a ayudarte. ¿Gente en azul? Me sale a Prefighter, hermano. No, a Prefighter, creo. Lo tienes en taquilla. ¿La Jean? Abre la puerta principal un poquito. ¿Marta? ¿Marta Jean? ¿Tengo gente en el office? Mira las cámaras, que había una en azul. Vale, cojo la de azul. No, no hay cámaras en azul. Dentro ya, en principal. Se ha metido para Customs. ¿Vos sabes donde estoy? Dentro no hay que... Dale, dale, dale. Dísele al David, now. ¿Quién? Venga, va, hacemos un ataque. No, 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 no. Es failure. No, no, hacemos un ataque. No, 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 no. El primero del equipo es... Me callo. ¿Nesu? Reportar. No, no, Atenea dice que no. Así que nos metemos en prolo y lo hacemos en defensa. Que es como lo quiere hacer. Nesu. Filo de puta. Ahora sí entiendo. Ahora sí entiendo. Nesu... Es... 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 Eslobaco. Cuidado. Ah, no, no. Eslovaco, ruso... Es verdad. Es del norte. No, pero... Ha sido... Ha sido diamante, pero la sesión pasada fue Platino 2 y el anterior Platino 3. Y el anterior Platino 2. Y el anterior Platino 2. ¿Y más abajo? Sí, a ver. Platino... Ha pasado de Platino 2, 3... Y oro... Hay diamante. Sí, no ha pasado por Platino 1. No ha pasado ni por Platino 2 ni nada directamente. No, pero a ver. Platino 2, 3, diamante. A ver, yo qué sé. Eso es... Eso es lo que va a pasar la sesión que viene conmigo. Porque Dreamer tiene que llevar al diamante y no quiero quedarme en Platino 1. O sea que... Venga, vamos a ganar, va. Venga, vamos a ganar, va. ¿Qué es eso? Perdón. Vamos a jugar bien. Eh... A divertirnos, a divertirnos. Eso es eso. Si quieres nos hacemos una ronda, hay chistes. Venga, empiezo. Eh... ¿Qué es un pescado en un teatro? No lo sé, a ver. Un mero espectador. Eh... La puta madre, tío. Jajajaja. Hasta aquí hay una ronda de chistes. Es un pescado más fuerte, eh. No. 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 ¿Como va la ranked? Mal. Ya he salido el Latino dos, y eso que ahí es microdad me queda arriba. Beiland. Muchas gracias. Muchas gracias. No, 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 no. No. JODO немiail. VOZA O formedo y crema. No, bueno. C4 de abajo, de cuadrado. Tengo un depo puesto aquí, como siempre, el clásico. Vale, voy para abajo. ¿Valkiria está baneada? Sí. Uf, esto está muy abierto, eh. Me va a complicar esto, chavales. Vale, Yager está en punto. Déjame un segundo, Atenea, por favor. Estoy droneando. Bueno, lo voy a intentar, ¿vale? Mente un pepazo, si no, a lo mejor se rompe con el propio pepo. Ahí va. Ahí va. Ahí vas a lesión. Pues no, no me quita hacer, no me quita hacer la batería. Ah, sí, una sí, voy a abrir. No, me ha hecho el bandit 3. Vale, Yager está para la tumba. Voy a intentar hacer un puente. ¿Vale? ¿Vale? A ver si sigue. Yo he escuchado a este cuadrado abajo de mí. Sí, mi muerte sí, puede ser. Vale, ya he dejado hacer el bandit 3. Voy para abrir ya. Vale, estoy hacia abajo, cuadrado. Abriendo, hay uno detrás del depo, ¿vale? En cuanto abra. ¿Me lo puedes marcar el depo y lo rompo desde abajo? Sí, ahí está. Vale, si lo movéis, yo lo mato a lo mejor. Ahora que rute para... Vale, esto no se va para luces, eh. Va para luces, el del escudo. Lo rompo. Confío el depo. Injul, muerto. Buenísimo. Tengo un mano que plante. Vale, ya a ver esta ancra. Fuente. Fuente para arriba. Chicos, ¿puedo entrar a plantar? Fuente fuerte. Dale, dale, dale. Tranquilo. Eh, pues si típica la baja de laquilla. ¿Lo tienes, oxy? Buen equipo. Venga, bro. Buen ataque, coño. Buen ataque, coño. Buen. Buen ataque. Madre mía. Y a ver ese le quita los cordones de los zapatos toda la ronda, tú. Los he desatado. A ver. A ver, a ver. Venga. Pon por aquí. Si hay alguien ahí o no. Es mi niño. Vale, de momento la mesa y cuadrado no me da bien. Creo que lo han vendido. Dame un segundo que te droneo cocina. Creo que te lo han quedado. Hay un billy. Estoy dejando, pero creo que está abajo. Creo. Vale. Déjame que se le acabe la habilidad. Vale. A confianza. Sí, sí, sí. Escúchame. El billy le está en la guana abajo, ¿vale? Chicos. Malusi está encuadrado abajo. Tiene un C4 puesta trasera. A ver si la puedo pillar desde arriba. Esa es Virgen. Yo lo grabé. Tengo trasera. Esa es la guana del C4, eh. Malusi sigue encuadrado. El C4 está en trasera. Por eso. Ya, yo tengo trasera del C2. Ha roto el C4. Vale. No sé si podéis romperme por aquí. Oxi, yo estoy mirando hacia trasera. Si quieres... Vale, vale. Mira, está la batería aquí, por si queréis romperla. Y hay un ADS aquí también. Así que puedes meter un pepo y te lleva varias cosas. Hay uno... Mira, el maestro, Tri. El maestro está mirando un hueco en luces. A ver si te lo puedo marcar. ¿Luce? Estoy en trasera. En luces, en luces. Mira, en la marca hay uno, el maestro. Está mirando. Aquí hay... Me ha roto el tronco, el maestro. Aquí hay un ADS y una batería. A lo mejor puedo ir romper un 2x1. Eh... Oficina. Fuente. Vale, ¿Veis el muerto abajo? Bueno, niño. ¿Puedo ir romper? Vale, voy para abajo. Sigue, DNA. Hostia, que complicado. Estaba abajo. Y eso me puede... Me puede fastidiar. Que flipar. Escucha, que un momento estaba mirando agujeros. Pero estaba por luces. Déjame dronear. Sí, yo te dejo. Estoy en la cámara cogida de abajo. Estoy en la cámara cogida de abajo. Estoy en la cámara cogida de abajo. Yo curro trasera. Hostia, la que tienen preparada aquí. Sale y me luces y busco, tío. Cuando... Cuando el drone, tío. Está uno de vida. Joder, tío. De verdad. Todo timing de mierda. Me saco de... Me saco de luces a ese maestro. No tienes a nadie en luces, ¿vale? A la captanea. Creo que les pido. Pero tienes al maestro ahí. Tienes al maestro ahí. Tienes al maestro, sí. Me ha roto el drone. Es que... Espérate, a ver si el mato desde abajo. No se ha metido, ¿eh? Joder. Me ha roto el maestro. Rota el maestro. Rota el fuente, a ver qué tal. Eh... Vamos a plantar aquí obses. Tienes melusi. No tengo atrana, eh. Si, no supongo que vamos a atrana. Vale. Yager en fuente. Y el otro tiene que estar o por pito o archivos, ¿no? Que quedan dos, pues. Pero es que... Voy a plantar ahí, cubrirme. No, no. No, no. Es ahí. Está adelante. Está ahí. No, no, no. No he tardado mucho. Sí. Chequé otra vez. Vale, podéis tomar trasera ya si queréis subir. Y mirando las escaleras. Ni en trasera ni en pasillo hay gente. Dale, Gucci. Si te tengo entró. Vale, te troneo para oficina. Ah, ha escogido la cámara de justo ahora. Vaya timing. No, guau, tío. Qué puto timing. Jägger en... En pasaporte. No, pasaporte. Vale, oficina está limpia. Te troneo fuente. Fuente está limpia. Vale. Archivo está limpio. Vale. Te dejo un dron en... A ver, en taquillas hay gente. Te lo digo, Dri. Está ahí. Hay uno, sí. Se va para el cuartito de chicos. Cuartito de chicos. Cuartito de chicos. Vale. Dejo el dron. Lo detecto por Príncipe. Puede ser. Pero yo el antes estaba en costa. Me acuerdo. ¿Queréis dron en ese sitio o algo? ¿Tenéis control? Eh... No. Puedo dejar uno, si queréis. Hay un dron aquí. Vale. Abro otra pilla de punto. Vale. A uno se verá, ¿no? Sí, se va ya lo veo. Habrá una puerta de Príncipe, creo. Te dejo un dron en trasera, ¿vale? Por si acaso. Quizás quieras rotar por... Por principales, tío. Si queréis podéis plantar en B. Vale, voy para allá. Yo cojo la rotación de B, ¿vale? La chica. Vale, coge este. Yo cojo la apuesta. Entro. Cuando me diga ahí entro, ¿vale? Dale, ya, ¿no? Vale. Vale. Plantando. Me pusean. Me matan. Muestro. No tenía mucho amor. Vale, no pasa nada. Para que venga el rin. Ay, qué susto, tú. Bájate a ayudar... Eso es. Por azul, creo, ¿eh? ¿Dónde? En azul. Si no le di la cara, que baje Dios y lo ve. Métete. Rotación. No puedo, no puedo, no puedo. Espera, aguanta. Me pica. No, me pica. Vale. Buena. Joder. Puto al hambre, tío. En la puerta, en esta... La pared esa de cafetería para que pueda... Sí. No pica. En la puerta. No pica. No pica. No, no. Sí, sí. No, no... No, no. No, no... En la puerta. El video de Youtube, y sigue. Vale, pues se habla ventana de office. Buenísima, te has cargado el tonto pues ya. Estaban en puente. Creo que van a atacar... Tío, creo que atacan la bomba de B. Sí, huele a B. Oye, aún tengo gente aquí detrás de mí. Me flashearon. En B, hay uno en la ventilación. Rappel examen, creo. No sé, estoy segura. Hay uno ya en el balcón de fuera, en la puerta. Dos. Otro en la... Uno en la ventana. Dronea. Buenísima. Me va a pasar por caja. Y el otro creo que está por donde está el... Me va a pasar por caja, chelos. Ace, ace, ace. ¡Ay, por favor, no miréis! ¡Vamos! No, no miréis. No, no miréis. Que le falla el descargado. Joder, solo ha arrancado cabeza esto. Qué ruca, qué roca. Madre mía, qué ru... Qué poderío, qué grande este... Qué pollón. Si es que... Ah, no era eso. No era eso. No era eso. No era eso. Tengo el drone. Tengo el drone. Tengo la puerta trasera, que no hay drones. Ojo. Ahí lo tienes, eh. Uh, ese cuatro fallido. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Tengo el drone en CCTV. No hay nadie en CCTV. Si te engancho con ese wallon me irías para dormir en 26. Cuarto drone. Tengo el drone en 90. Tengo el drone en 90. Tengo el drone en 90. Hay una melusi como... En pito, eh. Para que no lo seáis. Madre mía estaba en el pasillo, eh. Cuidado, disparan desde fuentes. En 90 tenéis un drone. Si uno lo han roto, lo podéis traer. Ah, tres atos. Allá baja Virgilio. Debajo. Virgilio va a jugar a cubrir a su... Cubrir al bandit. La melusi. Estoy retrasado. Droneo yo. Ahí en el cuarto pequeño. Aquí. Podéis abrirlo aquí por abajo. Hay aquí por abajo, pero tienes que tener cuidado. Droneo después de lo mucho. Hay un guamai aquí. Ya en el refuerzo, pegado. Mete el flasher. Vale, la meto. Vale. Te van a putear abajo bien duro, eh. No. What the fuck, tío. Otra vez es el de fuentes. Muerto el del deplo, creo. Creo, no lo sé. Uno en el cuarto chico, eh. Buena. Buena. Cuarto chico, cuarto chico. Cuarto pequeño, sí. Deplo, deplo. Uno en deplo. No puedo. Cubrirme. Me he pegado el... Cuarto pequeño. Cúreme, cúreme. Abro. Abriendo. El guamai lo tenéis ahí. En deplo luces. No sé muy bien dónde. Pero no nos mezcla eso. Vamos. Vamos. Voy a meter un tron por pito. Os digo. Cuarto chico limpio. La melushi... Hay uno que está jugando... L, L. L. Ah, pero no hay nadie. Hay uno en L, wichi. Vale. Ha ido para escaleras. ¿Cuarto cuartito? El detrás del depo, detrás del depo. Detrás del depo, no tengo juego ya, wichi. ¿Tienes pepo? No, no tengo pepo. ¿Tiene flag, alguien? No, ya la gasté. Tengo yo mis stuns. Pues le metes stuns y estoy corriendo por él. Vale. El guamai no te queda. Se ha movido el depo, ¿no? No, no sé. Mira, ahí está. Me mata. Martito. Vamos, 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 vamos. Para mi niño. Ay, quiero ser tóxica. ¿Puedo ser tóxica? Dale, dale. ¿Qué es el de antes? ¿Qué es el de antes? Y encima de tú, con uno a seis. ¿Puedo ser tóxica? Siempre hablan los que más tienen que callar. Mata ya, hombre. Uff, pesado, tío. ¿Has matado la abeja también? Sí, no lo sé. Tiene alguien de vida. O sea, estaba muerto a los tíos. Ves, no lo sé, sí, sí, ¿eh? No sé. No sé. No sé.